hola buenos días buenas tardes amigos para todos los que nos van a ver en otro vídeo más estamos presentándoles otro vídeo más del canal esperanza gt que dios me los bendiga me los guarde siempre donde quiera que vayan el día de hoy pues venimos a la milpa nuevamente ya que se nos antojaron unos tamalitos de masa en lo que es la hoja de la milpa pues salen deliciosos y entonces pues venimos a traer lo que son unas hojas ya que a la milpa pues también hay que aprovecharle todo hay que aprovecharle la hoja bueno la flor no va obvio que se pierde la hoja hay que aprovecharle el elotito y todo va lo que se puede sacar de la melpa entonces el día de hoy pues vamos a cortar unas hojas para llevarlas a casa y hacer unos deliciosos tamalitos para el almuerzo espero que nos sigan viendo en el próximo vídeo les vamos a mostrar cómo se hacen los tamalitos y cómo quedan de deliciosos entonces vamos a traer el costal por acá para echar las hojas tenemos los carros carros automáticos por acá vamos a entrar vamos a buscar la melpa más grande aquí lo vamos a dejar mejor vamos a entrar vamos a cortar por acá voy a probar a cortar con la mano vamos a dejar que mejor sale mejor que mejor sale mejor y bueno la hoja bonita la hoja miren mis amigos Saludos para todos Ahí siempre Muchas gracias por ver nuestros videos Como pueden ver Pues la milpa ya está bastante grande Tengo un poquito de monte Pero eso es normal Siempre hay Vamos por acá Está bonita la milpa Allá van a ver el otro Esta la vamos a usar por acá No se cae No se cae No es la mujer ahí Se cae Aquí está Bueno aquí nos entra la milpa Por el antojo de unos Tamalitos de elote Tamalitos de elote no Tamalitos de masa Pero si se hace con la hoja De la milpa Nomás vine yo con Francisco Y don Juan no vino Porque don Juan pues Se quedó Haciendo la Vamos de regreso por allá Aquí de este lago Como pueden ver Ya la milpa por acá Ya está reventada lo que es la flor Esta es seña que ya van a ver elotes Vamos a probar los ricos elotes No pues si Ya van a ver Miren como está este por acá Ya van a ver como está por ahí Pues miren está bonito Ahí lleva su elotito Pues entonces si Esa es buena seña Que van a ver buenos elotes Primero Dios Y se llevo por acá Cortándole la hoja Ah pues como les decía Don Juan no vino Él la verdad Me está echando la mano Es un señor muy trabajador Y como las muchas personas Me han dicho Él es muy trabajador Y la verdad Que se quedó en casa Y me dijo que Iba a quedar Descarbando el agujero Para que Bueno pues yo le dije Que iban a hacer Los tamalitos Y me dio la opinión Que me viniera yo Con Francisco A traer unas hojas Y bueno pues Él se quedó allá Porque va a descarbar Lo que es el agujero Verdad Si no No avanzamos Vamos a cortar Vamos a ir a cortar Otras por allá Aquí en la barilla Bien ancho Salen unos tamalitos Buenísimos Yo creo que aquí Hasta va a cambiar El sabor del tamalito Esta hoja Pueden ver Está más grande Esta hoja es del Maíz amarillo Es maíz amarillo Esta hoja es del Maíz amarillo Está más ancha Es la diferencia Que da el maíz Está más grande La hoja Otro día macheteé Unas por acá Porque Aquí nos pasamos Para allá Para el otro lado Pues no había Dónde pasar Aquí nos cruzamos Pero sí Están buenísimas Las hojas Miren Están más anchas Que las otras Porque el maíz amarillo Cambia la hoja La mera verdad Yo creo que Solo por acá Habiéramos cortado Mejor Son más anchas Que allá Y sale mejor La hechura Del tamalito Pero igual De todas maneras Se van a usar Todas Está buenísima La hoja Esa también Ya lleva Su elote Como dicen Gilote Bueno nosotros Le decimos Gilote Cuando aquí Va la pacallita Pacallita Le decimos Porque no tiene Ni silote El silote Es cuando ya Tiene pelitos Ese todavía No tiene Como pudieron ver El otro Si ya tenía pelitos Ese si ya es Silote También este Pues es Pacallita Le llamamos Pero sí Gracias a Dios Ya vamos a obtener Lo que son Los elotes Yo creo que solo Pongas Como pueden ver Amigos Estas son las hojas Que cortamos Para hacer Los deliciosos Tamalitos Ya que se nos antojaron Verdad Y ya viendo Como pues hay que Hacerlos Ya que solo son De masa Son blanquitos Pero la verdad Es que Salen muy deliciosos Ya lo vamos a echar En el costal Mejor Ah por aquí Hay más Con silote Ya están bonitas Ya Vamos a tener Lo que es el silote Bueno pues Las vamos a meter Acá Para poderla Llevar a casa Y disfrutar De unos Deliciosos Tamalitos Verdad Ya que son ricos Pues Aunque sea Así simplitos Va sin nada Porque ese es el chiste De De la hoja De hacer el tamal De la hoja de milpa Es comerlos blancos Y vieran Que deliciosos Igual se pueden acompañar Con Tandito de res Con frijolitos Con lo que sea Va con lo que Ahí sí que Con lo que uno tenga Con lo que Dios Le regale de comer Con cualquier cosa Se puede acompañar Bueno amigos Ya cortamos la hoja Ahorita Vamos a Irnos para lo que es La casa Como pueden ver Ahí va Vamos a irnos Para lo que es La casa Y vamos a ir A disfrutar De unos Deliciosos Tamalitos En casa Bueno Los vamos a preparar Y luego Los vamos a disfrutar Saludos Y bendiciones Para todos Donde quiera Que nos ven Y siempre Dejen sus comentarios Y sus like Que no me pierdo Ningún comentario Por cierto Gracias amigos Saludos Y bendiciones Para todos Que Dios Me los bendiga Y bendiciones